Como iba a saber que yo no sé Sería mi último día Me hubiera gustado despedirme de mi familia Siempre traté de ser buen muchacho Aunque admito que no siempre fue el caso Sé que dejo a muchos tristes, perdón a los afectados Mamá, perdóname por esas lágrimas que no podré secar Papá, perdón por los consejos que me diste y no supe agarrar Todos tenemos el mismo final Nomás me adelanté poquito Les pido que no se me sientan mal Porque me fui tranquilo, carnal Adiós, lo siento por dejarte solo contra el mundo Amor, cuídame bien a los retoños que tuvimos juntos Mis hijos que fueron mi adoración Verlos crecer ya no me tocan Ay, de favor, receme una oración Y préndame una veladora Ahora que mientras no me olviden Viviré por siempre en su memoria No me alcanzó el tiempo como lo hubiera querido Pero lo que me tocó vivir fue bien vivido Recuerden bien cómo fue el muchacho Siempre dispuesto a brindar una mano Si bien tuve muchos errores Traté de ser buen ser humano Mamá, perdóname por esas lágrimas que no podré secar Papá, perdón por los consejos que me diste y no supe agarrar Todos tenemos el mismo final No más me adelanté poquito Les pido que no se me sientan mal Porque me fui tranquilo, carnal Adiós, lo siento por dejarte solo contra el mundo Amor, cuídame bien a los retoños que tuvimos juntos Mis hijos que fueron mi adoración Verlos crecer ya no me tocan Ay, de favor, receme una oración Y préndame una veladora Que mientras no me olviden Viviré por siempre en su memoria